Como anda el capta de Karim Amin Ah, está bastante avanzado, que bueno Que vaciló Si le pones tapa se hace más rápido Suculento, papi, suculento Capta que es un platillo árabe Yo necesito yogur Yogur, vamos a ver si te lo tienes Lili, ven, cántame algo divino Para que animes a Karim a cocinar Le dame una cancioncita de las tuyas Vamos a cantar, cantar, que se ponga a cantar Algo rico La panterita Te la recuerdas a la panterita La panterita, la blanca No, déjame que cante algo que se inspire Si te gusta eso Le gusta y se inspira con la panterita Entonces dale, cantemos la panterita Voy a hacer algo así como Yo soy la panterita La que vino a robar mi corazón Yo soy la panterita Y para hacer las manos Traposa, ella está usando sus atributos Para quitarle un tiempo a nosotros Y le cerrarlo a ustedes de la verdad No hay, no hay No, 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 protesto No, no, pero eso es trampa Eso es trampa, eso es trampa Vamos a hacer salada Eso es trampa